Javier López Zavala visitó San Salvador el Verde, municipio en el quiso especial referencia a la problemática del campo, por lo cual se comprometió a crear una planta procesadora de frutas para impulsar el desarrollo económico en la región. Aurelia Navarro tiene los pormenores. Un trabajo de seis años a favor de las comunidades como San Salvador el Verde fue el compromiso que el candidato a la gubernatura, Javier López Zavala, hizo ante cientos de militantes, a quienes aseguró la construcción de un hospital para tener una atención médica de calidad, así también la mejora de la carretera que conecta con San Martín Texmelucan. Y en materia de campo, anunció la entrega de semillas mejoradas y la creación de más invernaderos. Ante un eco que promulgaba... El candidato del PRI aseguró que René Garrido, candidato a presidente municipal de San Salvador el Verde, será apoyado para obtener el cargo público, esto bajo la promesa de construir el hospital. Así lo aseveró López Zavala. Y para que al Verde le vaya mejor es construir el próximo hospital aquí en el Verde. Lo vamos a hacer porque queremos que el Verde tenga atención médica para la gente. Si no hay vida, si no... ¡Ese hospital por el bien de nuestra gente! Con los colores que distinguen al PRI, López Zavala, al lado de la militancia prista de San Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan, anunció la realización de la carretera de San Salvador el Verde que conecta con San Martín Texmelucan, para mejorar las vías de comunicación. Después de llamarse orgullosamente hijo de padres campesinos, el candidato de Alianza Puebla Avanza, refirió que López Zavala va a ayudar a la comunidad. Quiero que sepan que voy a apoyar a los fruticultores, a la gente que siembra también la flor, para que ganen más por su cosecha. A todos ustedes, los voy a ayudar. Mejorada, fertilizante, y voy a ayudarlos con tractores, y con más invernaderos, para que la gente del campo gane más. Además, la ovación como el próximo gobernador del estado, López Zavala, anunció la creación de invernaderos, así como de la planta procesadora de frutas, con la que se pretende impulsar la economía de los campesinos en la región. Lo anterior ocasionó la ovación de los cientos de asistentes, que se postraron desde las 9 de la mañana de este 4 de julio, frente al Comité Municipal del PRI, para ver llegar a su abanderado Javier López Zavala, candidato a la gubernatura de Puebla, quien arribó al lugar poco antes de la 1 de la tarde, esto como parte de la intensa gira realizada en el Distrito 7 local. Minutos antes, el abanderado del PRI a la Presidencia Municipal de San Salvador el Verde, René Garrido, ratificó sus promesas de campaña a favor de los ciudadanos de juntas auxiliares. En el Instituto Institucional tenemos la decisión, la voluntad y el firme compromiso de lograr el bienestar para todos los ciudadanos. La militancia y trayectoria política reconocida, que hoy contamos con la madurez de todos ustedes. Uno de mis compromisos, como lo hemos venido haciendo, es para crear un ambiente sano en cada una de todas las comunidades. San Salvador el Verde es el lugar que me dio nacer, donde crecí y donde he convivido con todos los ciudadanos. Un pueblo que tiene una historia y trascendencia fundamental en la cultura de nuestra región. Cuenta con un acervo cultural invaluable. Y como las calles principales de San Salvador el Verde, se vistieron de colores rojo, blanco y verde. A través de globos gigantes, lonas en señal de apoyo y pancartas que pronunciaban a Javier López Abala como el futuro gobernador de Puebla y a René Garrido como el presidente municipal en San Salvador el Verde. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.